¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! En un aplauso Cristo en esta mañana Gracias a Dios por la oportunidad que nos das de alabar De exaltar su bendito, su santo nombre Gracias mi Dios, mi alma te alabo en esta mañana Cargando va el carpintero En medio de la multitud Una cruz muy pesada En su espalda lastimada Directo vela hacia el monte Que le llevan la calavera Con sus pies Polvorientos Y enmudeció Con un beso Lo entregaron Fulmentado Iscariote Y con palos Lo golpearon Y ni una queja De él salió Porque de tal manera Amó Dios a todo el mundo Y a su único Hijo Para que todo Que no se pierda Más tenga La vida eterna Denle un aplauso Al que vive reine Por todos los signos Mi Padre celestial Que merece toda la honra Y toda la gloria Mi Señor Nada más Lo acusaron Por pararse En el templo A predicar De la voz Y la justicia Y la paz Y la hermandad Crucificado Está mi Cristo Martiñaron En sus pies Y en sus manos Su costado Está sangrando Está vivo No está muerto Con su sangre Él me ha salvado Y la piedra De su tumba Está movida Y en luz Está Tres mujeres Van corriendo A contarle Que lo han visto Cristo vive Para siempre Y muy pronto Volverá Quiero un aplauso A Jesús Hermanos Que bendiciones A la madre A mi Cristo Con todo nuestro corazón ¿Están contentos En esta mañana? Gloria al Señor Dios les bendiga Y Dios les bendiga A mi hermano Pastor Miguel Ángel Por esta oportunidad Yo sé que están orando Por mi familia Esparza Y les amo mucho Y llevo las oraciones Que yo voy a hereder De aquí De Arrinosa Y a todo Por la paz Que necesitamos De parte de Jesús Este canto que viene Se llama Paciente Espera En que va ¿Cuántos son pacientes? Gloria al Señor Así es Como dice Salmo 40 ¿Verdad? Hay ser pacientes En todas las cosas Y este canto Lo comparto Para la honra del Señor Y para ustedes En esta preciosa mañana Me siento Agradecido de parte de Dios Por toda la bendición En la vida Y la salud Que nos empresta el Señor ¿Verdad? Y me siento Bastante feliz Con el Señor Ya 22 años En el Ministerio 17 Y que 22 años Que Dios me alcanzó De esos palenques De esos centros nocturnos Y cuántos en esta mañana Hermanos Si no es venido Conocimiento de Dios Es de tu oportunidad Este es el día De tu salvación Y este es el día De tu salvación No esperes para mañana Porque mañana será Muy tarde Este es el día Y Dios te perdona todo Lo que hay que se ha hecho En tu vida Paciente Espera en Jehová Espero que este canto Llegue a tu corazón En esta preciosa mañana Te damos gracias Señor Por la oportunidad Que nos da cada día Por todas las bendiciones Que nos da Señor Gracias mi Padre Llegará Para ti Un nuevo día Para ti Que has perdido La esperanza De llorar De llorar Tus ojos Están cansados Pero Dios Yo sé que Dios No te ha olvidado Paciente espera En Jehová Paciente espera En Jehová Pues los que esperan En Él Nunca serán Avergonzados Paciente espera En Jehová La prueba Ya pasará Entonces tú cantarás Cuando Él te diga Siervo aprobado Siervo aprobado La esperanza Para ti Para ti Si has perdido La esperanza De llorar De llorar De llorar Tus ojos Los que esperan Serán en Él Nunca serán Nunca serán Avergonzados Paciente espera Paciente espera En Jehová La prueba Ya pasará Entonces tú cantarás Cuando Él te diga Siervo aprobado Entonces tú cantarás Cuando Él te diga Siervo aprobado Tiene un aplauso Jesús Hermanos Gracias a Dios Vamos a compartir Este último canto Espero que Vale la pena Servirle al Señor Hermanos Con todo nuestro corazón Sigan adelante Ya en este mes En la Navidad Me da Y yo sé que El mejor regalo Es recibir a Cristo En tu corazón En esta mañana Dios te perdona Hermanos Todo nuestro corazón En tu vida Como Dios cambió mi vida Hace 22 años Lo puede ser contigo Y vale la pena Que el bien de mi Cristo Que venga lo que venga A tu vida Concibe a mi Señor Jesucristo Y créale a Jesús El hombre va a fallar Pero Dios no falla Vale la pena Quererte a ti Vale la pena Adorarte Y aunque me cueste La vida He de amarte Hasta el final Vale la pena Entregarse así Vale la pena Arriesgarse Y darlo todo Con un amor Que en realidad Si lo vale Pues mi destino Es compartirlo A tu lado Y darte a cada momento Todo el amor Que hay en mí Vale la pena Quererte a ti Vale la pena Adorarte Y aunque me cueste La vida He de amarte Hasta el final Dale un aplauso Dale un aplauso Jesús hermano Ayúdame con tus palmas Gloria al Señor Gracias mi padre Hasta el final Vale la pena Vale la pena Entregarse así Vale la pena Arriesgarse Y darlo todo Por un amor Que en realidad Si lo vale Mi eterno padre Mi eterno padre Estoy para Complacerte Y mostrarte Hoy y siempre Toda mi Fidelidad Vale la pena Quererte a ti Vale la pena Adorarte Y aunque me cueste La vida He de amarte Hasta el final Dios le bendiga A mis amados hermanos Gracias Gracias a Dios Hermanos por la vida De Germán ¿Cuánto dan gracias A Dios por la vida De él? Gracias a Dios Por la vida De Germán Porque le canta A Dios En el calor En el frío Ya ve que hizo frío Y la gente Le dio frío ¿Verdad? ¿Se nota así o no? Pero bueno Gracias a Dios Que a Germán No le dio frío ¿Verdad? Gracias a Dios ¿Cuántos están contentos En esta mañana? ¿Cuántos están bendecidos? Gracias a Dios Pues que hermoso es Venir de mañana A glorificar el nombre De Dios Para adorarle solamente A él Porque él se merece La honra La gloria Y la alabanza Solamente para él Así es que es una mañana Muy bonita Muy especial Es una mañana De bendición Es una mañana De alegría De oportunidad Para glorificar El nombre de Dios Gracias a Dios Y gracias a Dios Por la vida De todos ustedes ¿Habrá alguna persona Que venga por primera vez Aquí? Solamente queremos Que levante su mano Si habrá venido Por primera vez De este lado Dios le bendiga Gracias por estar En esta mañana Con nosotros ¿Habrá alguna persona Nueva? Gracias Que bueno que estás Aquí hija Susy dice ¿Están igualitas? Gracias Dios te bendiga Está la hermana La hermana de Susy Aquí con nosotros ¿Verdad? ¿Habrá alguna persona Que venga por primera vez? Dios te bendiga Qué bueno que estás Aquí en esta mañana Gracias a Dios También ¿Habrá alguna persona Nueva? Una, dos, tres Gracias Gracias por estar Aquí en esta mañana Sean bienvenidos Estamos contentos De que estén Con nosotros En esta hora ¿Ok? Gracias Muy bien Y todos felices Es la primera vez Que vienes tú también ¿No? ¿Ya has venido antes? Ah bueno Qué bueno Gracias Muy bien Pues vamos Es la hermana de Angie ¿No? Sí, gracias a Dios Muy bien Pues vamos a ponernos De pie todos Y vamos a darnos Un caluroso saludo Un caluroso abrazo Cuídense No hay fresas Con crema aquí Todos podemos saludarnos Bien Los unos a los otros ¿Verdad? Estamos Adelante Pueden salir de su lugar Mi hermano Bienvenidos A la casa del Señor Bienvenidos Pueblo de Dios Ahora exaltaremos El nombre de aquel Que con sus manos Todo formó Ahora es el tiempo De glorificar A Jesucristo Nuestro Señor Bienvenidos A la casa del Señor Bienvenidos Pueblo de Dios Ahora exaltaremos El nombre de aquel Que con sus manos Todo formó Ahora es el tiempo De glorificar A Jesucristo Nuestro Señor Enciende tu mano Saluda un hermano Saluda una sonrisa Y mire que Jesús Y mire que Jesús Vive en ti Que Jesús vive en ti Enciende tu mano Saluda un hermano Que Dios te bendiga Y mire con nosotros Así Bienvenido 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 Enciende tu mano Bienvenidos Bienvenidos A la casa del Señor Bienvenidos A la casa del Señor Pueblo de Dios Ahora exaltaremos El nombre de aquel Que con sus manos Todo formó Ahora es el tiempo Ahora es el tiempo De glorificar A Jesucristo Y mire que Jesús Y mire que Jesús Y mire que Jesús Y mire que Jesús Bienvenido 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 Gracias a Dios Mis amados hermanos Por esta mañana Pueden tomar su lugar Que bueno que Nos pudimos saludar ¿Verdad? Es un buen ejercicio Y tiene más de espiritual De lo que usted se imagina De hecho es un mandato Saludaos los unos A los otros ¿Verdad? De repente dice Con ósculo santo ¿Verdad? ¿Qué quiere decir ósculo? Es el primo de óscula La que está muy osculita Ay no se crea No, ósculo es beso ¿Verdad? Beso santo ¿Sí? Muy bien Gracias a Dios Por esta mañana tan hermosa Por esta oportunidad De estar juntos Y adorar a Dios En un tiempo como este ¿Verdad doctor Hurtado? ¿Cómo van las consultas? ¿A cuántos has Mandado a piquete? Muchos Ahorita andan Mucho ¿verdad? ¿Y te gozas Cuando le recetas Inyecciones? Ah Ellos quieren que tú ¿Qué tal Buena mano tienes para eso? Buena mano Gracias Hermanos La doctora Hurtado Inyecta gratis Tiene buena mano Algunos no estamos Muy bendecidos Con esa área Pero A mí me inyectan Muy seguido ¿Verdad? Pero estoy orando Para que el Señor Sobreabunde Dios te bendiga Larisa Gracias a Dios Por esta mañana Tan especial Mis amados hermanos También tenemos Un tiempo De comunión En donde queremos Meternos En su vida Y déjeme decirle Qué sentido En el sentido De interesarnos Por su necesidad Queremos que Se vaya Bendecido Queremos que se vaya Acompañado De un tiempo De refrigero espiritual Con usted Si tiene alguna necesidad Alguna situación Algún problema Pues venga Nosotros quisiéramos Orar por usted Yo no lo puedo hacer Solo con tanta gente ¿Verdad? Aunque sean poquitos Ahorita Finalmente Son bastantes Para mí Pero todos ellos Estuvieron conmigo Temprano A las 9 de la mañana Orando por este tiempo Un tiempo especial Un tiempo de oportunidad Para buscar a Dios Así es que Gracias a Dios Gracias a Dios Por este Por este tiempo Tan especial En el que nosotros Podemos interceder Los unos por los otros ¿Sí? Así es que Yo le explico Cualquiera de ellos Usted puede llegar Y pasar Para decirle Cuál es su necesidad Usted simplemente Dígale Le van a atender bien No como No muerden Ya están vacunados No pasa nada Todo está muy bien Ordenado Para que usted Diga su necesidad Y ellos van a orar Por usted Y por su necesidad ¿Ok? Cualquiera Si se siente más a gusto Con una dama Porque es dama Pues vaya con una dama Si es varón Y hay un varón ahí Aunque esté feo Tiene buen corazón Se lo aseguro ¿Verdad? Vaya con él Y dígale Usted varón Vaya con él Y dígale Pues ore por mí Por esta necesidad ¿Estamos? Empezamos a orar Mientras que esta Nos acompaña En un tiempo Adoración musical Quiero entender Que es lo que mueve Tu fiel corazón Y lo que esperas De mi buen Señor Para entregarlo Quiero expresar Esas palabras Que quieres oír Y la razón Que te hará sonreír Para entonarla Quiero agradar Tu corazón Quiero entonar Esa canción Déjanos empezar De nuevo Y descubrir Tu corazón Para dártelo Te anhelas En adoración Si nos desviamos Si nos desviamos Te pedimos Que nos permitas Regresar A expresarte Nuevamente Que se trata De ti Déjanos Déjanos Empezar De nuevo De nuevo Y descubrir Tu corazón Para darte Para darte Para darte Lo que anhelas En adoración Para darte Lo que anhelas En adoración A expresarte A expresarte Nuevamente Que se trata De ti Se trata De ti Se trata De ti Se trata De ti Quiero entender Que es lo que mueve Tu fiel corazón Y lo que esperas De mi buen Señor Para entregarlo Quiero expresar Esas palabras Que quieres oír Y la canción Que te hará sonreír Para entonarla Quiero agradar Quiero agradar Tu corazón Quiero entonar Quiero entonar Esa canción Déjanos Empezar De nuevo Y descubrir Tu corazón Para darte Lo que anhelas En adoración Si nos enviamos De pedidos Que nos permitas Regresar A expresarte Nuevamente Que se trata De ti Déjanos Empezar De nuevo Y descubrir Tu corazón Para darte Lo que anhelas En adoración Si nos enviamos Si nos enviamos De pedidos Que nos permitas Regresar A expresarte Nuevamente Que se trata De ti 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 Gracias Gracias Dios Por esta mañana Por este tiempo Maravilloso Todavía puede usted Pasar en esta hora Recuerde que lo importante Es humillarse Delante de la presencia De Dios Y él lo va a exaltar Recuerde Mi amado hermano Recuerde que Dios resiste A los soberbios Y da gracia A los humildes Es un tiempo Donde usted puede pasar Con alguien De la iglesia Con alguien De uno de nosotros Y pedirle Por favor Que ore Para que Dios le bendiga Dios le ministre Dios cuide su hogar Su vida Todos los demás Con sus ojos cerrados Su rostro encendido Orando por la necesidad De los unos Por los otros La escritura nos dice Oremos los unos Por los otros Y es el tiempo En que usted Si Usted y Dios Usted Y el Señor Pueden tratar En un momento Íntimo Es un momento Muy especial Usted tiene necesidad Usted tiene necesidad Quizás de trabajo Usted tiene quizás Soledad en su corazón Quizás vacío Quizás necesita Comprensión El abrazo de Dios Quizás haya temores Quizás haya angustias Quizás haya necesidades Quizás Se ha venido Repitiendo Una situación De pecado En su vida Hoy necesita Confesarle a Dios Su necedad Su terquedad Su soledad Cualquier cosa Su rebeldía Hoy es el tiempo De acercarnos a Dios Y recibir restauración Y el abrazo de Dios En nuestras vidas Hoy es el tiempo Hoy es la oportunidad Hoy es el momento Para buscar de Dios Y decirle Dios Aquí estamos Queremos que tú hagas En nuestras vidas Queremos que tú Obres en nuestras vidas Queremos que tú Actúes en nuestras vidas Hoy es un tiempo especial Y Dios quiere tratar Con usted Contigo En esta hora En este tiempo Dios quiere tratar En este momento Contigo Así es que es el tiempo En que tú Y Dios Pueden tener un tiempo De comunión Oremos Señor Gracias por este momento Gracias por este tiempo Bendice a tu iglesia Padre Bendice a cada persona A cada hermano A cada hogar Representado Aquí en esta iglesia En esta hora En este tiempo Tu iglesia te adora Tu iglesia te alaba Padre En esta hora En este tiempo En esta mañana Tu iglesia te da gracias Tu iglesia te glorifica Tu iglesia te bendice Padre a ti Porque tú eres el Señor De nuestras vidas Tú eres el Todopoderoso En cada uno de nosotros Y te damos muchas gracias Padre Por tu bendición Te damos muchas gracias Por tu abrazo Por tu cobijo Por tu provisión Señor Gracias Gracias Te alabamos a ti Te bendecimos Por tu cuidado Gracias Padre Ponemos este culto En tus manos Ponemos a cada una De las personas En tus manos A cada uno De los creyentes Que ha venido a pedir Por su necesidad La ponemos en tus manos Padre Pedimos también Que bendigas A cada uno De los hermanos Líderes Que llegaron temprano Para tener este tiempo Tan especial Para atender a la congregación Que todos Todos Cielo Tierra Y Mar Nosotros A la una misma A la una sola Actitud Podamos adorarte A ti Gracias Padre Gracias Todos juntos Te adoramos A ti Que el pueblo La tierra Los cielos Todo te alabe A ti Gracias por esta mañana Gracias por este tiempo En el nombre En el nombre de Jesús Amén Dios me los bendiga Mis amados hermanos Dios me los bendiga 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 hermanos pues en esta mañana quisiera invitarlos a que nos pongamos en pie y podamos alabar a Dios, alabarlo a través del canto el salmista decía me alegré con los que me dijeron a la casa de Jehová iremos así que te invito a que le cantemos a Dios con gozo cuántos están contentos en esta mañana es hermoso, cuántos dejamos de vernos desde la semana pasada, yo creo que muchos verdad, si acaso vienen y lo acompañan los que están en su célula aquí están, pero los demás gracias a Dios porque hoy nos podemos ver y gracias a Dios porque Dios está aquí con nosotros cuántos dicen amén los invito a que cantemos juntos a Dios mejor es un día en la casa de Dios que mil años lejos de él prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey que todo el palacio de un rey tú y conmigo a la casa de Dios celebraremos juntos su amor haremos fiesta en honor de aquel que nos amó y estando ahí en la casa de Dios y estando ahí en la casa de Dios alejaremos su corazón le brindaremos su cuenta sin obediencia y amor en la casa de Dios en la casa de Dios en la casa de Dios mi corazón mi corazón mi corazón ряд en la de su compañía clientela de su compañía ven conmigo a la casa de Dios celebraremos juntos su amor haremos fiesta en honor de aquel que nos amó Y estando ahí en la casa de Dios Adegraremos su corazón Le gritaremos su frente a su obediencia y amor ¿Dónde? En la casa de Dios En la casa de Dios Ven conmigo a la casa de Dios Celebraremos juntos su amor Haremos pies en honor de aquel que nos amó Y estando ahí en la casa de Dios Adegraremos su corazón Le gritaremos su frente a su obediencia y amor En la casa de Dios En la casa de Dios En la casa de Dios No hay mejor lugar donde podamos estar que la presencia de Dios La presencia de Dios vale más que cualquier cosa que podamos encontrar en este universo Por eso hombres y mujeres creyendo en la promesa que Dios dijo Me voy pero regreso Y vengo por ustedes ¿Sabes? Su Espíritu Santo está con nosotros Pero un día le veremos Y toda la humanidad sabrá Como dice Pedro Que nuestra esperanza y nuestra fe Es real Así que te invito a que le cantemos Lo que la naturaleza y el mundo cantan a Dios También nosotros le cantamos Señor mi Dios Tu nombre majestuoso es Señor mi Dios Tu nombre majestuoso es Los cielos declaran tu gloria Los mares llaman por ti Los montes admiran tu belleza Y yo me uniré Y te doy mi adoración Los cielos Los cielos declaran tu gloria Los mares llaman por ti Los montes admiran tu belleza Y yo me uniré Y te doy mi adoración Señor mi Dios Tu nombre majestuoso es Señor mi Dios Tu nombre majestuoso es Los cielos declaran tu gloria Los mares llaman por ti Los montes admiran tu belleza Y yo me uniré Y te doy mi adoración Los cielos Los cielos declaran tu gloria Los mares llaman por ti Los montes admiran tu belleza Y yo me uniré Y te doy mi adoración Te doy mi adoración Te doy mi adoración Te doy mi adoración Yo te adoraré Y yo me uniré Me uniré Te doy mi adoración Y yo me uniré Te doy mi adoración Te doy mi adoración Y yo me uniré Los mares llaman por ti Los montes a ti A tu belleza Y yo me uniré Y te doy adoración Los cielos se darán tu gloria Los mares llaman por ti Los montes a ti, a tu belleza Y yo me uniré Y te doy adoración Me doy adoración Me doy adoración Te doy adoración Así es, nuestra adoración siempre será para nuestro Señor Jesús Porque Él es quien dio su vida por nosotros El que nos dio amor Y el que nos da vida el día de hoy Así que mi hermano La decisión está en ti Si escuchas a su llamado Cuando hoy te dice ven a mí Todas tus cargas Tu trabajo, tu cansancio Lo puedes depositar en mí Y puedes obtener descanso Es tu decisión y mi decisión Venir a Él Te invito a que cantemos con mi hermana Miriam Y le digamos a Dios Señor, todo lo que soy Todo lo que tengo Es tuyo Por favor Úsame Cantamos Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Quien es el lugar de tu presencia, has de ascender en tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Quien es el lugar de tu presencia, has de ascender en tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti Jesús y lo que harás en mí. Creo en ti Jesús y lo que harás en mí. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra. Precioso hijo de Dios. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra. Recibe toda la gloria. Recibe toda la gloria. Recibe toda la gloria. Recibe toda la gloria. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y en este lugar de tu presencia, has de ascender en tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y en este lugar de tu presencia, has de ascender en tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti Jesús y lo que harás en mí. Yo creo en ti Jesús y lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra. Precioso hijo de Dios. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra. Precioso hijo de Dios. Precioso hijo de Dios. Creo en ti Jesús y lo que harás en mí. Creo en ti Jesús y lo que harás en mí. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor y Salvador? Y así en pie recibimos a nuestro predicador invitado Gracias a Dios ¿Cuántos alaban a Dios en esta mañana? ¿Cuántos alaban a Dios por el grupo musical? Gracias a Dios por sus vidas, ¿verdad? Que nos llevan a adoración cada domingo de mañana Es una bendición La verdad que yo me quedé contemplando a mi señora Y me fui con el canto, me fui con el canto Y dije, ay ya se acabó el tiempo Ya debía haber subido más rápido, ¿verdad? Y ellos también, pásale Edgar, pásale Lupita Gracias a Dios Es una bendición tener a esta pareja hermosa con nosotros ¿Cuántos alaban a Dios por Iglesia para Niños? Levanten su mano Los que estuvieron ayer en el taller Los que estuvieron en el taller Dios les bendiga más de aquel lado, ¿verdad? Gracias por estar ahí Lupita queremos agradecerte No te hicimos ningún papel porque Pues tú sabes que de ahí nos fuimos juntos Y llegamos casi a la 1 de la mañana a nuestra casa Pero pues gracias a Dios por tu vida Y reconocemos el trabajo que has hecho con nosotros en la Iglesia ¿Ok? Muy amable, Dios te bendiga Puedes pasar a tu lugar Adelante Edgar Gracias Es una bendición hermanos Poder estar este día con ustedes Una bendición poder venir a Reynosa Saludar a Miguel, a Miriam Nuestros amigos pastores de hace algunos años Que gracias a Dios tenemos una relación de bendición Y esta mañana estoy muy contento de poder compartir la palabra de Dios Yo quiero que con uno o con dos de los que estén ahí a su lado La choque así Y que se oiga Y que le diga Dios te va a hablar esta mañana ¿Sí? Dios te va a hablar esta mañana Porque Dígale Porque Dios tiene algo Dios tiene algo contigo Si gusta abrir su Biblia conmigo Por favor vamos a leer un pasaje de la palabra de Dios En el primer libro de la Biblia En el libro del Génesis Busque por favor el capítulo 22 Y vamos a leer juntos Cuando lo tenga diga amén Muy bien Dice la Biblia de esta manera Me acompaña por favor Aconteció después de estas cosas Que probó Dios a Abraham Y le dijo Abraham Y él respondió M aquí Y dijo Toma ahora tu hijo Tu único Isaac A quien amas Y vete A tierra de Moria Y ofrécelo allí En holocausto Sobre uno de los montes Que yo te diré Y Abraham se levantó Muy de mañana Diga conmigo Abraham se levantó Muy de mañana Eso nos habla De obediencia De una disposición A hacer las cosas Y enalbardó Su asno Y tomó consigo Dos siervos Suyos Y a Isaac Su hijo Y cortó leña Para el holocausto Y se levantó Y fue al lugar Que Dios le dijo Al tercer día Alzó Abraham Sus ojos Y vio el lugar De lejos Entonces dijo Abraham A sus siervos Esperad aquí Con el asno Y yo Y el muchacho Iremos hasta allí Y adoraremos Y volveremos A vosotros Y tomó Abraham La leña Del holocausto Y la puso Sobre Isaac Su hijo Y él tomó En su mano El fuego Y el cuchillo Y fueron ambos juntos Entonces habló Isaac A Abraham Su padre Y dijo Padre mío Y él respondió Heme aquí Mi hijo Y él dijo Aquí el fuego Y la leña Más dónde está El cordero Para el holocausto Y respondió Y respondió Y cuando llegaron Al lugar Que Dios Le había dicho Edificó allí Abraham Un altar Y compuso La leña Y ató A Isaac Su hijo Y lo puso En el altar Sobre la leña Y extendió Abraham Su mano Y tomó El cuchillo Para degollar A su hijo Entonces El ángel De Jehová Dio voces Desde el cielo Y dijo Abraham Abraham Y él respondió Heme aquí Y dijo No extiendas Tu mano Sobre el muchacho Ni le hagas nada Porque ya conozco Que temes a Dios Por cuanto no me Rehusaste Tu hijo Tu único Entonces Alzó Abraham Sus ojos Y miró Y aquí A sus espaldas Un carnero Trabado en un zarzal Por sus cuernos Y fue Abraham Y tomó el carnero Y lo ofreció En holocausto En lugar De su hijo Y llamó Abraham El nombre De aquel lugar Jehová Proveerá ¿Sabe cómo es el nombre? Jehová Yiré Jehová Yiré Por tanto Se dice Hoy En el monte De Jehová Será Provisto Y llamó El ángel De Jehová Abraham Por segunda vez Desde el cielo Y dijo Por mí mismo He jurado Dice Jehová Que por cuanto Has hecho esto Y no me has Rehusado tu hijo Tu único hijo De cierto Te bendeciré Y multiplicaré Tu descendencia Como las estrellas Del cielo Y como la arena Que está A la orilla Del mar Y tu descendencia Poseerá Las puertas De sus Enemigos Hasta ahí Por favor Oremos a Dios Padre Gracias Esta mañana Por la bendición De poder estar Juntos en tu nombre Congregados En tu nombre Señor Disfrutando de un tiempo En tu presencia Y también De un compañerismo Unos con otros Señor Gracias por este día Te ruego Señor Que a través De la palabra Cada uno de nosotros Pueda recibir En su alma En su espíritu Señor Una palabra Directa De ti Una palabra Que sea Personal Háblanos A cada uno De nosotros En una forma Individual Que algo En esta Predicación En esta palabra Pueda traer Guianza Consuelo Fortaleza Esperanza Guía De alguna forma A cada uno De nosotros Que estamos En este lugar Señor Creemos Que tú nos Hablas Que tú nos Hablas A través De tu palabra Por tanto Queremos oír Tu voz Señor Muchas gracias En el nombre De Jesús Amén Amén Siéntese Por favor Diga conmigo Primero Lo primero Dígale a la persona Que tiene ahí a su lado Primero Lo primero Dígale a una persona Por ahí Por favor Mire Este Este pasaje De Abraham Nos habla De un hombre Que ama A su hijo Entrañablemente Es un hijo Que rogó Mucho a Dios Tenerlo Es Es un hijo Que le llega Cuando él Es Viejo Cuando él Es anciano Y Y en la cultura De nosotros Pues tenemos hijos A los 20 22 24 26 años Y Y yo todavía No soy Abuelo Porque todavía Estoy demasiado Joven Para esas cosas Este No No tanto Porque tengo Un hijo De 18 Años Este Entonces Como que No me falta Mucho Dicen Los que son Abuelos Que se aman Mucho A los nietos Si Levanten la mano Los abuelitos Que pueden comprobar Esa verdad Y si es verdad O no es verdad Dicen Algunos Que Que se aman Hasta como que Más que los hijos Como que hay algo Ahí Un sentimiento Pues Abraham De cuenta Que tuvo un hijo Pero cuando Él ya tenía Corazón de abuelo Porque Él tenía Como 100 años Cuando Cuando tuvo Ese hijo Entonces Lo amaba Entrañablemente Y era el resultado De una promesa Directa De Dios Pero cuando El niño Es un muchacho Dios le dice Abram Entrégame tu hijo Mire Y si usted lee El pasaje Tiene muchas comas Casi frase Por frase Perdón Frase por frase Bien Bien remarcada Bien definida Como para que Abram no le quede Ninguna duda Entrégame tu hijo Isaac Tu único Al que amas Porque seguramente Era muy fácil Para Abram Decir No escuché bien No escuché bien Seguramente Dios No me está pidiendo Eso Y Dios Tiene cuidado De decir Claramente Abram La voluntad Que él tiene Y Abram A estas alturas Es un hombre Que ha aprendido A confiar en Dios Y ha aprendido A conocer A Dios Pero No está En la cima De su madurez Espiritual Si es un hombre De fe Es un hombre Que ha conocido A Dios Pero Esta es una Petición Demasiado difícil Abram No está listo Para esta petición Cuando él Decide obedecer A Dios Y por eso Quise leer El último verso El verso 15 El verso 16 Donde Dios Le ratifica Una promesa Abram Y le dice Ahora Te voy a cumplir Mis palabras Ahora voy a Por mí mismo Me voy a Comprometer Contigo Porque tú No me has Rehusado A tu hijo Ese es el clímax Esa decisión Pone a Abram En una nueva Dimensión de fe En una nueva Dimensión espiritual Pero hasta ahí Es una prueba De su fe No sé Humanamente Abram puede elegir Cualquiera de las dos cosas Y seguramente Si Abram Es como nosotros Era más fácil Elegir Yo no voy a Poner a mi hijo Y hubiéramos Tal vez Le hubiéramos Reclamado a Dios Señor pues Para qué me lo dabas Si me lo vas a pedir Ya era yo viejo Ya me hubiera Conformado Con lo que tenía Pero Y hubiéramos Tal vez empezado A pelear con Dios Pero Abram Toma la decisión De obedecer A Dios En el libro De la carta A los hebreos En el Nuevo Testamento Nos dice que Él si pasó Por una prueba De fe Y decidió Confiar en Dios Si hubo una lucha Esto no nos lo No nos lo menciona aquí Pero el Nuevo Testamento En Hebreos Capítulo 11 Dice que Él si enfrentó Una clase de lucha Tanto que dijo Dios me dijo Que este Que en este niño Él me iba a levantar Una descendencia Y dice El escritor A los hebreos Que Abram Creyó Que Dios Era poderoso Para levantar A un De entre los muertos Es decir Él me dijo Que en este niño Me iba a dar Una descendencia Si ahora me dice Que lo Sacrifiqué Yo no sé Cómo le vaya a hacer Él Pero yo me voy A llevar Este hijo De aquí Dice que Él creyó Que era poderoso Dios Para levantar A un De entre los muertos Entonces Abram fue muy Consciente De lo que Dios Le estaba pidiendo Abram Escuchó La sentencia De muerte Sobre su hijo Sacrificalo Entrégalo Así como Así como Puedes poner Un cordero Como una ofrenda Como un sacrificio Que primero Le cortas El El cuello Y lo matas Y lo pones En un sacrificio Así pone a tu hijo Entonces Imagínese La prueba De fe Para Abram ¿Qué puede Haber pasado? Dios estaba Lógicamente Probando El corazón De Abram Y Dios Había bendecido A Abram De muchas formas Pero Dios Siempre Va a reclamar Su lugar Como Primero Diga conmigo Dios es Primero Dios Dios ya Bendijo Abram Pero ¿Quieres Saber Si Abram Todavía Tiene A Dios Diga Conmigo Dios Nunca Será Segundo A veces A veces Nuestra prueba De fe Es ¿Dónde Vamos A Poner A Dios ¿En qué Lugar Vamos A Poner A Dios Y La vida Diaria Nuestra Nos está Continuamente Atrayendo Nos está Invitando A poner Otras Cosas Primero Antes Que A Dios Y no Es Difícil Que Nos Enfrasquemos En nuestra Propia Vida Y que Sin darnos Cuenta Poco a Poco Vayamos Perdiendo Nuestra Identidad Y nuestra Convicción De tener A Dios En Primer Lugar Dios Siempre Es Primero ¿Cuánto Dicen Amén? Si Dios Siempre Es Primero Dios Reclama Ese Lugar Dios Nunca Quiere Ser Segundo En Nuestra Vida En Ninguna Área De Nuestra Vida Ahora La Experiencia A Leer Nosotros La Vida Y La Experiencia De Abraham Nos Dice Que Cuando Dios Es Primero En Nosotros Los Bendecidos Somos Nosotros La Experiencia De Este Hombre De Fe Y A Lo Largo De La Biblia Nos Dice Que Cuando Yo Dispongo Mi Vida Para Hacer A Dios Primero Entonces El Bendecido Soy Yo Cuando Aprendo A Poner A Dios Primero Dios Me Bendice A Mi De Muchas Formas En Este Caso Dios Le Ratificó Una Promesa A Abraham Y Esa Promesa Se Hizo Una Promesa Incondicional Le Dijo Por Mí Mismo He Jurado Me Comprometo Yo A Que Yo Voy A Cumplir En Ti Y Te Bendeciré Voy A Cumplir Mis Promesas Y Te Bendeciré Por Mí Mismo He Jurado Hay Veces Que Tal vez Los Papás Le Digamos A Los Hijos Este Oye Mijo Si Haces Esto Pues Te Voy A Ayudar De Esta Forma Esa Se Llamó Una Promesa Pero Se Llama Condicional Mijo Si Recoges Tu Cuarto Cuando Venga Te Voy A Llevar A Las Pizzas Es Una Promesa Condicional Y Si No Recoge El Cuarto Que Va A Pasar Pues No Lo Puedes Llevar A Las Pizzas Porque En La Promesa Estaba Una Condición A Cumplir Si Si La Condición No Se Cumple La Promesa No Tiene Por Que Cumplirse Pero Fíjese Lo Que Hizo Dios Con Abram Cuando Encontró Que Abram Ponía A Dios Primero Por Mi Mismo He Jurado Te Cumpliré Esa Promesa Te Cumpliré Esa Palabra No Por Lo Que Hayas Hecho No Hayas Hecho Sino Porque Ya Sé Que Tú No Me Has Rehusado A Mi Por Mí Mismo Yo Me Comprometo Contigo Este Principio De Poner A Dios Primero Aparece De Muchas Formas En La Biblia De Muchas Formas En La Biblia Cuando El Pueblo De Israel Entra A La Tierra Prometida En Los Días De Josué Dios Dice La Primera Ciudad Destruyela Las Demás Eran Tuyas Pero La Primera No La Toques Es Mía Y Cuando Alguien Tomó Algo De La Ciudad Lo Que Pasó Es Que Las Siguientes Ciudades No Venían La Siguiente Ciudad No La Podían Conquistar Perdían En La Guerra Hasta Que Oraron Y Le Preguntaron A Dios Que Pasaba Y Dios Dijo Es Que Se Quedaron Con Algo Que No Era De Ustedes De La De La Ciudad Que Yo Era Como Decir Denme La Primera Ciudad Y Las Demás Van A Ser Suyas Ustedes Las Pueden Conquistar Y De Muchas Formas Aparece Así El Primer Día De La Semana Los Primogénitos En Egipto Son Una Son Una Un Ejemplo De Esto En Éxodo Capítulo 13 Si usted Puede Abrir Su Biblia Lo Puede Hacer Conmigo En Éxodo Capítulo 13 Se Conságrame Todo Primogénito Cualquiera Que Abre Matriz Entre Los Hijos De Israel Así De Los Hombres Como De Las Bestias Conságrame Todo Primogénito Este Pasaje Viene Después De Que Habían Sucedido Las Plagas En Egipto Las Diez Plagas En Egipto Y La Última Plaga Fue La Muerte De Los Primogénitos Dios Destruyó El Ángel De Dios Destruyó Mató A Todos Los Primogénitos En La Tierra De Egipto Se Libraron Los Los Primogénitos De Los Israelitas Pero No Se Libraron Porque Eran Israelitas Se Libraron Porque Hubo Una Manera De Librarlos Y Es Seguir Las Indicaciones De Dios Sacrificaran Un Cordero Con Su Sangre Pintarán En Los Marcos De Las Puertas Si En Los Lados Arriba Pintarán Con La Sangre Del Cordero Y Cuando Pase El Ángel De Jehová Para Matar A Los Primogénitos Respetarán No Entrarán En Las Casas Donde Está La Señal De La Sangre Entonces Los Primogénitos De Los Israelitas Fueron Salvos Por Una Señal De Sangre Por Creer En Lo Que Dios Había Dicho Entonces Una vez Que Los Primogénitos De Los Israelitas Son Salvos Dios Dice De Aquí En Delante Todo Primogénito Me Lo Vas A Consagrar A Mí Déjeme Digo Algo De Los Primogénitos La 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 Manera En Que Los Primogénitos De Los Israelitas Fueron Salvos Fue Diga Conmigo Por La Sangre Si Y Por La Fe La Sangre Porque Había Una Señal De Sangre La Fe Porque Ellos Creyeron De Antemano Que Era Las Cosas Iban A Ser Así Como Dios Había Dicho Los Israelitas No Podrían Celebrar Que Sus Primogénitos Se Habían Salvado Por Su Propio Mérito La Única Cosa Que Había Salvado Los Primogénitos Era Que Ellos Creían En Lo Que Dios Había Dicho Y Que En Esa Fe Habían Actuado Para Hacer Algo De Tal Modo Que Cuando Pasaba El Ángel Donde Miraba La Señal De La Sangre En Las Puertas No Entraba Y Ahí No Murió El Primogénito Entonces Se Dieron Cuenta El Otro Día Que Habían Muerto Todos Los Primogénitos De Egipto Desde Las Bestias Hasta Los Niños De Las Familias Y Hasta La Casa De Faraón Había Llegado La Muerte Pero En Su Casa Nadie Había Muerto En Aquellas Casas Que Tenían La Señal De La Sangre Entonces La Pregunta Es ¿Por Qué Vivieron Los Primogénitos Israelitas Y La Respuesta Es Porque Dios Los Salvó Si No Porque Eran Más Guapos No Porque Eran Más Inteligentes No Porque Ellos No Le Caían Gordo A Dios Se Salvaron Porque Dios Los Salvó Por Tanto Si Ahora Dios Dice Todo Primogénito Es Mío Todo Primogénito Iba a Morir Por Tanto El Que Se Salvó Está Salvo Porque Yo Lo Salvé Puedo Reclamar El Derecho Es Mío Es Mío Es Mío Es De Mi Propiedad Sin Mí Hubiera Muerto Ahora Esta Historia De Los Primogénitos Es Un Tipo De Lo Que Pasa Con Nosotros En Nuestras Vidas Es Un Tipo De Cristo Esto Que Sucedió Con Ellos Hay Hay un Cordero Involucrado Hay Sangre Hay Muerte Hay Salvación Nosotros Mimos Hemos Sido Salvos Por Fe Y Por Sangre Hemos Sido Salvos Por Creer En El Hijo De Dios Y Ese Hijo De Dios Murió Para Pagar Nuestras Culpas Nuestros Pecados Ese Hijo De Dios Murió En Nuestro Lugar Así Es Que Para Nosotros Opera El Mismo Principio Nosotros Estamos Vivos No Por Guapos No Por Inteligentes Estamos Vivos Porque Dios Nos Salvo A Través De Su Hijo Jesús ¿Cuánto Dicen Amén? Por Tanto No Nos Pertenecemos A Quien Le Pertenecemos Dígale A la Persona Que Está A su Lado Que Tiene Cara Como De Que No Cree Que Le Pertenece A Dios Tú Le Perteneces A Dios Porque Sin Dios Tú Estuvieras Muerto En Delitos Y Pecados Si Busque Uno Así Que Realmente Está Luchando Como Que No Cree Que Es De Dios Entre Tres O Cuatro Díganle No No Es Cierto Si Opera El Mismo Principio Con Nosotros Hemos Venido A Ser Propiedad De Dios Debemos La Vida Porque Alguien Puso La Vida Por Nosotros Y Si En Nuestra Vida No Hubiera La Señal De Sangre Nosotros Estamos Muertos Por Tanto Nosotros Le Pertenecemos A Dios Todo De Nosotros Le Pertenece A Dios Si Nosotros Estamos Bajo La Fe Hemos Recibido Al Señor En Nuestras Vidas Todos Nosotros Le Pertenecemos Que Parte De Ti No Le Pertenece Tus Manos Tus Pies Tus Ojos Bonitos Tus Chinos Tus Lacios Todo Todo Es De Dios Tu Tiempo De Quien Es Tu Propia Vida Es De Dios Tu Trabajo La Fuerza De Tus Manos Tus Hijos Tu Casa Tu Familia Todo Es De Dios Porque Tú Le Perteneces A Dios Aquí Hay un Principio Muy Importante Que No Mucha Gente Logra Comprender A Lo Largo De Su Vida No Somos Los Dueños De Nosotros Mismos No Somos Los Dueños De Lo Que Acontece A Nuestro Alrededor Hay Un Dueño Y Ese Dueño Es Dios Y Cuando Una Persona Logra Comprender Esto Entonces Claramente Que Su Tiene Que Ser Cambiada Transformada En Su Manera De Vivir Porque No Te Perteneces No Sois Vuestros Dice La Biblia Le Perteneces A Alguien Más Y Si Le Perteneces A Alguien Más Entonces Esa Persona Es Tu Dueño Y El Dueño Es El Que Manda El Dueño Es El Que Manda Señor Mira Señor Que Opinas No Quiero Que Vayas Allá Pues El Dueño Manda No Quiero Que Hagas Esto Bueno Pues Si Es El Dueño El Dueño Manda Hay veces Que Decimos Señor Me Das Permiso De Hacer Esto Y Como Dios No Ha sido Claro Con Nosotros Así Con Cada coma Como Fue Con Abraham Nos Hacemos Medios Los Sordos Que No Escuchamos Bien Que No oímos Porque También Lo Que Dios Nos Está Diciendo Como Que No Nos Conviene Mucho Si Había Una Canción De Niños Que Decía Cuando Yo Oro A veces Dios Dice Si Cuando Oro A veces Dios Dice No Y Cuando Oro A veces Dios Dice Espera Pero Siempre Responde El Problema Conmigo Con Este Señor Pero Yo Sé Que Eso No Va Pasada En Monterrey Es Que Yo Siempre Que Oro Quiero Que Me Diga Que Si Y Me Aferro A Que Me Diga Que Si Y Luego A veces Dios Me Dice Que No Y Le Digo Señor ¿Por qué No Me Has Respondido Señor O sea Me No Cuántos Son como Yo Que No Más Quieren Que Dios Les Diga Que Sí El Asunto Es Que Si Oramos Para Que Dios Solo Nos Diga Que Sí Entonces ¿Quién Es El Dueño Quién Es El Señor El Señor Es El Que Manda Este A veces No Le Quiero Decir A Mi Esposa Mi Señora Porque Eso Quiere Decir Que Es La Que Manda Y No Sea Que Se La Vaya Creer Es Mi Esposa Es Mi Ayuda Idónea Escuche Bien Idónea No Ayuda Idónea Entonces Quiero Más Bien Que Me Ayude No Que Me Mande Como Quiera Las Mujeres Tienen Una Gracia Así Para Mandar A Vez Hasta Como Que No Queriendo Como Quiera Mandan Y Uno Termina Pensando Que Uno Tomó La Decisión Y No Sabes Que Te Preparó Un Poquito Y Luego Dijiste Oye Mi Amor Que Tal Si Hacemos Eso Y Dices No Mi Amor Diga Conmigo Le Pertenezco A Dios Todo Tú Le Perteneces A Dios Entonces Cuando Hablamos Por Ejemplo De Tiempo De Trabajo Todo Le Pertenece A Dios Cuando Hablamos De Dar De Compartir De Ofrendar De Diezmar Pues Yo Le Pertenezco A Dios Dios Realmente Pudiera Venir Y Pedirme Todo Lo Que Él Quiera Fíjese Que Sinceramente Yo Le Digo Hay Cosas Que Yo No Quisiera Que Dios Me Pida Pero A veces Como Que No Quiero Hablar Del Asunto No Es Que Como Que Dios Se Le Ocurra Que También Me Puede Pedir Eso Pero La Verdad Todo Lo Que Yo Soy Todo Lo Que Yo Tengo Le Pertenece A Dios Abraham Se dio Cuenta Que Todo Lo Que Él Era Y Tenía Le Pertenecía A Dios ¿Puede Dios Pues Tocar A mi Corazón Y Pedirme Lo Que Él Quiera Que Tanta Disposición Tengo A Darle A Dios Como Que Él Es El Dueño Y Poderle Decir Señor Ven A Mi Casa Este Que Es Lo Que Te Gusta Señor Tú Eres El Señor Llévatelo Cuánto Podríamos Tomar A Nuestra Familia Y Decir Señor Esta Es Mi Esposa Estos Son Mis Hijos De Antemano Entiendo Señor Que Somos Tuyos Cualquiera De Nosotros Haz Con Nosotros Lo Que Tú Quieras Llévanos A Donde Tú Quieras Haz De La Forma Que Tú Mejor Quieras No Pastor Y Es Que Pero Si Entonces Dios Me Dice Que Se Va A Llevar A Mi Hijo Lejos A Un Bueno Es El Señor O No Es El Señor Pastor Pero Pero Que Si Le Digo Eso Y Entonces Me Corren Del Trabajo Porque Él Ya No Quiere Que Trabaje En Ese Lugar Bueno Pues Es El Señor O No Es O No Tiene La Prioridad Ahora Volviendo al Punto Un Poco Que Nosotros Le Pertenecemos A Dios Porque Él Dio Su Vida Por Nosotros Entonces Hay Algo Aquí Digno De Resaltar Que A lo Mejor No Siempre Lo Hemos Considerado Dios Pide Lo Mejor Porque Dios Da Lo Mejor Dios Pide Lo Primero Porque Dios Da Lo Prioritario En Aquel Caso Dio La Vida De Los Primogénitos Por Tanto Luego Los Pide De Regreso Cuando El Señor Nos Salvó Dio Dice La Biblia Porque De tal Manera Amó Dios Al Mundo Que Que Dio A Quien Unigénito Su Único Para Que Todo Aquel Que En Él Cree No Se Pierda Más Tenga Vida Eterna Puede Dios Reclamar Autoridad Sobre Mi Vida Puede Pedir Lo Mejor Si En Primer Lugar Él Dio Lo Mejor También Esa es La Autoridad De Dios 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 Dio A Un Ángel Dios No Es Más Dios No Dijo Saben Que Pues De Una Vez Vamos A Poner A Un Ángel Que No Nos Cae Tan Bien Y Que Él Sea El Que Muera Que A Esta Tierra Su Hijo Y El Hijo Fue Obediente Hasta La Muerte De Cruz Y Ahora Nosotros Podemos Tener Acceso A Dios Porque Dios Dio Lo Mejor Diga Conmigo Dios Siempre Da Lo Mejor En Ese Sentido Jesús Es Las Primicias De Dios La Porción Escogida Lo Mejor Lo Prioritario Lo Primordial Y Yo Necesito Tener Fe En Él Para Acercarme A Dios En La Biblia El Diezmo Toma La Figura De Algo Que Es Una Primicia Las Ofrendas Toman El Lugar De Algo Que Es Una Primicia Si El Señor Ha Dado Lo Mejor Para Nosotros De Tal Modo Que Somos Del Señor Por Tanto Hay Principios Espirituales Acerca De Cómo Administrar Nuestra Vida Y La Biblia Habla De Un Principio Que Se Llama El Diezmo Las Ofrendas Las Primicias Que Es El Diezmo Quien sabe Lo Que Es El Diezmo Es El Diez Por Ciento Pero Pero Cuál De Ellos Es decir Si Tuviéramos Mil Pesos Aquí Si Tuviéramos Una Una Imagen Con Mil Pesos En Billetes De Cien Cuántos Billetes Serían Para Que Fueran Mil Diez Diez Billetes De Cien Darían Mil Pesos Cuánto Es El Diezmo De Esos Diez Billetes Uno Cuál De Ellos Pero Cuál Es El Primero El Más Nuevo El Ya ve De repente Hay unos Billetes Ya Es más Ya Que hasta Que le Pusieron Bigotito Al Personaje Ahí O El Nuevecito Que acaba De salir Del Banco Cuál Es El Primero Pero Cuál Es Ese Cómo Sabemos Cuál De Los Diez Es El Número Uno El Secreto Es El Primero Que Utilizas El Primero Que Utilizas Ese Es El El Primero Ese Es El Primero El Primero Que Utilizas De tal Modo Que Si Tú Sacas El Diezmo Pero Primero Te vas A los Tacos De Que hay Tacos Aquí No Ayer Fuimos A un No Ayer Si Había Una Consigna En Contra Mía Fui Pedí Un En Donde Comimos Fui Pedí Un Que Un Burrito Dijeron Y Me Trajeron Una Cosa Como Este Tamaño Más que burro Parecía elefante O no sé Y luego me dicen Que una Sincronizada Y yo dije No, no, no El de la tarde Estuvo bien Grosero Ahora sí Nomás voy a pedir Una Sincronizada Y estaba Era la mamá Del burrito Este Entonces Si yo tomo Mi Dinero Y me Voy A las Sincronizadas Y entonces Primero Como Primero Seno Pues Este Lo compré Con el Diezmo Porque Fue lo Primero Que Utilicé Entonces Lo más Adecuado Lo más Correcto Es que Yo Separe El Diezmo Que es Cosa Santa Dice la Biblia Es Cosa Santa Santo Quiere decir Separado Que lo Ponga Aparte Que no Lo mezcle Con todo El otro 90% Que es Común Esto Es Santo Esto Es Común El 90% Es Común El otro Es Santo Que lo Ponga Aparte Que lo Separe Que no Lo Utilicen Las Cosas Comunes Que lo Separe Para Dios Si Antes Porque Antes Porque El diezmo Involucra Un principio De fe Diga conmigo El diezmo Involucra Fe Entonces Si yo lo Separo Antes Debo Tener Fe ¿Cuál Fe? Que el otro 90% Será suficiente Para mí Si lo Separo El último Pierdo Dos Cosas Pierdo La fe Porque Yo no Ocupo Fe Para Ver Que si Me Alcanzó Yo Ocupo Fe Para Creer Que Me Va Alcanzar Primero Pierdo La fe Pero En Segundo Lugar Pierdo La Feria ¿Por qué? Porque Seguramente No me Va a Alcanzar Y al Último Me Voy a Andar Disculpando Con Dios Señor Tú Sabes Mi Necesidad Padre Esta Semana Pues No No Hubo Para Ti Pero Tú Viste Que Yo Gasté Bien Que No Hice Mal Y Tú Viste Que Fui Al Mercado Y Se Acabó Todo Y No Quedó Nada Entonces ¿Cómo Te Doy Si No Quedó Nada Por Eso El Diezmo Tiene Que Se Separe Antes Para Que Dios Cumpla Su Promesa Sobre Los Dineros Porque Dice Pruébenme Ahora En Esto Y Verán Si Yo No Abro Las Ventanas De Los Cielos Y Derramo Bendición Hasta Que Sobre Y Abunde Las Operan Las Matemáticas De Dios Siempre Mil Son Más Que 900 Entonces Empezamos A tener Una Prueba De Fe Porque Decimos Si Con Mil No Completo Pues Con 900 Menos Y No Hay Que Ser Muy Inteligente Para Saber Que Si Mil No Te Alcanzó Pues 900 Te Alcanza Menos Hasta Que Utiliza Los Principios De Fe En Las Promesas De Dios Y De Alguna Manera Dios Hace Cosas Que 900 Son Más Que Mil Dios Provee Lo Necesario Entonces El Diezmo Es También Algo Que Se Separa En Primer Lugar Diga Conmigo En Primer Lugar Si Cuando Josué Entró A La Tierra Prometida Dijeron Dijo Dios Dame La Primer Ciudad Y Las Demás Son Tuyas Que Se Ocupaba Se Ocupaba Fe Cual Fe Fe De Que Iba Haber Más Ellos No Conocían La Tierra La Primera Ciudad Los Ejércitos Normalmente Conquistaban La Ciudad Y Entonces Tomaban El Botín Sacaban El Oro Sacaban La Plata Sacaban Los Alimentos Sacaban Las Mujeres Las Doncellas Hasta Los Hijos Se Quedaban Con Ellos Entonces Era como Ya negocié Ya hice Mi Trabajo Ahora Págame Por Mi Trabajo Pero En Este Caso Dios Les Dijo Pero No Tomes Nada Del Botín No Tomes Nada Entonces Que Señor Trabajé De Oquis No Trabajaste Para Mí Ahora Si Yo Te Voy A Bendecir Para Que Trabajes Para Ti Pero Ellos Necesitaban Tener Fe De Que Eso Realmente Iba A Pasar Y Que Cuando Se Entraran Más En El Territorio Iba Haber Otra Ciudad Y Esa Ciudad Dios No Les Iba A Pedir Nada Entonces Se Ocupaba Fe Diga Conmigo Se Ocupa Fe Y Se Ocupa Fe También En El Hecho De Que Al Consagrar El Diezmo Habría Más Bendición Y Más Prioridad Las Dos Cosas Contrastantes Aquí Son Fe Y Temor Diga Conmigo Fe Y Temor Fe Y Temor Y En Eso Siempre Nosotros Vamos A Estar Batallando Siempre Que Se Trate De Poner A Dios Primero En Este Caso A Nuestros Bienes Fe Y Temor Siempre Usted Se Va A Manejar O Por Fe O Se Va A Por Temor Cuando Usted Vea El Dinero Y Diga No Me Va Alcanzar Que Es Lo Que Se Apoderó De Usted Y Cuando Usted Diga No Hombre No Le Hace Dios Me Va A Sacar Adelante Que Usó Fe Y Temor Siempre Van Separadas Ahí No Se Pueden Juntar Fe Y Temor Y Siempre Son Contrarias Entonces Se Ocupa Fe Para No Estar En Temor Y Duda De Dios Duda De Su Cuidado Para Mí Ay Señor Tú Sabes Que Me Quedó Bien Poquito Dinero Cómo Le Voy A Hacer Y Dígame Cómo Le Va A Hacer Pues Dios Le Va A Proveer Dice Que Abraham Se Dio Cuenta Que Que Dios Era Proveedor Y Llamó El Nombre De Aquel Lugar Abraham Jehová Proveerá ¿A quién Le Toca Proveer Para La Casa Al Hombre O La Mujer Ya En Estos Tiempos Ya Como Que No Estamos Muy Seguros De Eso Pero Pero Si El Principio Es Que Al Hombre Le Toca Proveer Y Y A veces Los Hombres Nos Preocupamos Por La Provisión En Estos Días Que He Estado Con El Pastor Guerrero Dice Tengo Unos Compromisos El Otro Año Y A ver Cómo Le Voy A Hacer Y Todos Los Hombres Nos Preocupamos Del Futuro ¿Cómo Le Vamos A Hacer Una Verdad En la Tarea De Proveer Si Que Es Una De Las Cualidades De Un Hombre Bíblicamente Proveer Para Su Familia En Esa Tarea Hay Una Hay Una Verdad Esperanzadora En Esa Tarea Solos Y No Es Porque Nuestra Esposa Nos Ayude Es Porque A mí Se me Dio La Tarea De Proveer Pero Dios Ese Mismo Es Uno De Sus Nombres Jehová Proveerá Así Es Que Cuando Me Da Un Poco De Temor De La Provisión Entonces Me Tomo Del De Dios Que Es Proveedor Y Me Do Cuenta Que Yo No Estoy Solo En Esa Tarea De Proveer Hay Un Dios Que Se Llama Proveedor Que Está Conmigo Por Tanto Debo De Ir A Dios Antes De Ir A la Casa De Empeño Pero Aquí No Hay Casas De Empeño ¿Verdad? Can Reynosa Dicen Que Eso Ya Eso No Que Hay Pura Gente Ordenada ¿Si? Debo De Ir A Dios Antes De Ir A La Casa De Empeño A A veces Nosotros No Hemos Tenido La Oportunidad De Probar A Dios Porque Tenemos Muchas Salidas Pedimos A Coppel Ya Todos Prestan ¿Si? Y El Logan De Coppel Dice Que Fácil Es Estrenar En Coppel Y Yo Estoy De Acuerdo Lo Difícil Es Pagar Estrenar De Volada A A veces Que No Hemos Tenido La Oportunidad De Orar A Dios Y Pedirle Que Nos Provea Y No Hemos Conocido A Dios Como Proveedor Porque Nosotros Lo Arreglamos De Muchas Formas Un Día Me Encontré Una Señora Haciendo Fila Para Hablar Por Teléfono La Señora Antes De Mí Antes Que Se Ocupaban Las Casetas De Eso Ya Ni Se Saben Y Préstame El Anillo De 15 Años De Tu Hija Para Empeñarlo Te Lo Te Lo Doy En Una Semana Y Me Quedé Pensando Esta Señora Que Onda Le Andan Pidiendo El Anillo De 15 Años De Otra Señora De La Hija De Otra Señora Para Empeñarlo Ella Y Luego Si no Lo Saca Se Va A La Muchacha Sin Su Anillo De 15 Años Porque La Señora Tenía Necesidad De Ir Empeñar Algo El Monte De Piedad De Monterrey Ahora Abre Desde El Día Primero Para 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 ¿Cómo Se dice? Por Atención A los Clientes Se dieron Cuenta Que Si Se Esperaban Al Día 6 Como Antes Ya La Gente Ya Los Había Empeñado Con Los Familiares Y Con Los Vecinos No sé Aquí Pero Allá Abre El Primero De Enero Así Es Que Entre Paréntesis Ahora En Navidad Mídase Modérese No Llegue El 24 Con El Regalón Acá De 10 Mil Pesos Y Para El Día 28 29 Dámelo Mijito Ya No Lo Puedes Usar No Le Arruine La Navidad Al Pobre Niño Mejor Dele Algo Chiquito Aunque Se Agüite Poquito Pero Ya Que Sea De Mira Mira Mijito La Computadora Y Luego Para El Día 31 En La No Es De Nosotros Hay Que Llevarla Bueno Eso Nomás Fue Entre Paréntesis El Temor Implica Duda De Dios Implica Duda De Su Cuidado Implica Dudar De Su Bondad Y De Su Amor Para Nosotros Cuando Jesús Le Enseñó De Esto A Los Disípulos Les Dijo No Han Visto Los Pajaritos No Han Visto Te Preocupas De La Comida Te Preocupas Que Comerás Que Beberás No Has Visto Los Pájaros Que Ni Siembran Ni Recogen En Granero Pero Nuestro Padre Los Alimenta No Valen Ustedes Mucho Más Que Los Pájaros Eso Es Lo Que Jesús Les Enseña A Los Y De De Cómo Se ¿Por qué Se Preocupan? No Han Visto Los Lirios Del Campo Cómo Se Visten Ni A Un Salomón Se Vistió Como Uno De Ellos No Creen Ustedes Que Dios Va A Hacer Mucho Más Por Ustedes Que Lo Que Hace Por Las Por Las Hierbas Del Campo Que En La Mañana Crecen En La Tarde Se Secan No Creen Que Dios Va A Tener Más Cuidado De Ustedes Y Hasta Ahí Como Que Se Enoja Al Señor Y Dice Hombres De Poca Fe No Tenga Temor Porque Cuando Nosotros Tenemos Temor Dudamos De Dios Dudamos De Su Cuidado Dudamos De Su Bondad De Su Amor Y Terminamos Pues Dudando De Su Palabra Dios Ha Dicho Que Él Va Estar Con Nosotros Que Si Yo Lo Pongo En Primer Lugar Dios Siempre Va A Proveer Va A Bendecir Así Es Que Usted Tiene Dos Opciones Creer O No Creer Tener Fe O Dudar Yo Le Invito Para Que Usted Sea Un Creyente Temor En La Biblia Quiere Decir Respeto Hay Veces Que Le Tenemos Más Miedo O Más Temor O Más Respeto A Las Empresas Que A Dios Tenemos Más Miedo A La Comisión Federal De Electricidad Aquí Cómo Se Llama La Comapa O Cómo Se Llama Aquí Porque En Cada Estado Se Llama Diferente Acope La Soriana Les Tenemos Más Temor Creemos Más En Ellos Entonces Hacemos Arreglos Con Dios Pero Con Las Empresas No Hacemos Arreglos Pongamos A Dios En Primer Lugar Porque Dios Siempre Ha Dado Lo Primero Y El Beneficiado De Poner A Dios En Primer Lugar ¿Quién Es? Soy Yo Recién Leí De Abraham Un documento Que Escribió Un Rabino Judío Y Me Llamó La Atención Algunas Cosas Que Ellos Dicen De Sus Ideas Si Hablando Del Pasaje De Los Pasajes Donde Dios Llama Abraham Dice Que Abraham Y Por Favor Póngalo En Perspectiva Abraham Finalmente No Es Un Hombre Que Toda Su Vida Conoció A Dios Abraham Es Un Hombre De Irak De Babilonia Que Tenía Los Dioses De Sus Familias Y Esos Dioses De Su Pueblo No Eran El Dios Verdadero Un Día Escucha La Voz Del Dios Todo Poderoso Que Le Dice De Buenas A Primeras Abraham Deja Tu Tierra Deja Tus Parientes Y Vete A La Tierra Que Yo Te Mostraré Él No Era El Dios De Abraham Porque Abraham No Tenía Un Preconocimiento De Dios Conocía Sus Dioses Y Abraham En Una Carrera De Fe Le Dice A Dios Está Bien Toma Lo Que Tiene Y Empieza A Emprender Un Viaje Hacia Lo Desconocido Dice Este Rabino En la Mentalidad De Abraham Pasaba Esto En su Mente Los Dioses Son Buenos Cuando Tú Haces Algo Por Ellos Por Tanto Este Dios Que Me Está Hablando Me Dice Que Me Va A Dar Es Porque Tarde O Temprano Me Va A Pedir Así Eran Los Dioses De La Mitología De De Los Pueblos Si En Los Pueblos Pues De La Tierra La Gente Siempre Ofrendaba Sacrificios A Su Dios Con El Afán De Recibir Favores No Nos Vamos Lejos En México Eso Sucedía Mucho La Gente Ofrendaba A sus Hijos A sus Hijas A sus Doncellas Con El Afán De Tener Buenas Cosechas Con El Afán De Que Lloviera Con El Afán Y Había Dioses De La Michoacán Hay figuras Hay una figura De un mono Que se llama El Chac Mol No sé Si alguien Lo ha visto Seguro Lo han visto En sus Libros De Historia Es Un mono De Piedra Que Está Acostado Orejón Así Que Está Viendo Muy Feo Y Acostado Con Las Rodillas Levantadas Con Pobladores De La Tierra De Canán Antes Que Llegaran Los Israelitas Que Luego Dios Les Advierte Les Dice Que Nadie Pase A Sus Hijos Por El Fuego A Eso Se Refiere Y Aquí también Venían Y Tomaban A Los Niños Los Ponían En La Olla Que Tienen Su Mano Cuando Cuando Esa Estatua Ese Idolo Estaba Calentado Por Las Llamas Y Se Ofrecía Como Una Ofrenda Si Usted No Sabía Eso Ha Pasado Muchas Veces En Nuestro Querido En Nuestra Tierra Querida Y Entonces Decían Como Ya Le Di Lo Más Valioso Que Yo Tengo Entonces Ahora Si Le Puedo Pedir Y Le Podría Pedir Con Propiedad Dame Le Voy A Exigir Que Abraham Salió Con Esa Mentalidad Y Luego Dijo Dice Este Rabino Cuando Me Va A Pedir Y Empieza Abraham A Caminar Con Dios A Seguir Los Planes De Dios Dios Lo Ayuda Dios Lo Libra De Sus Enemigos Dios Libra Su Sobrino Y Empieza Abraham A Conocer A Un Dios Que Nunca Ha Conocido Y Empieza A Descubrir Dice Este Rabino Abraham Descubre Dos Verdades Descubre Que Dios Es El Creador Y Descubre Que Ese Creador Por Alguna Razón Lo Ama En Una Forma Personal Pero Sigue Con La Idea De Que Un Día Le Va A Pedir Algo A Cambio Pero Abraham En Su Limitado Conocimiento De Abraham De Dios Empieza A Conocer Que Ese Dios Es El Creador Y Ese Dios Se Quiere Relacionar Con Él En Una Forma Personal Entonces Cuando Eso Pasa Este Este Evento Y Le Dice Que Dios Le Va A Pedir Un Hijo Este Esta Enseñanza De Este Rabino Es Una Enseñanza Periférica De Él Como Ellos Entienden Lo Que Pasó Con Su Padre Abraham Como Un Judío Entiende Lo Que Pasó Con Su Padre Abraham Si Entonces Se Da Cuenta Abraham Y Empieza A Conocer Al Dios Verdadero Según Este Rabino Cuando Abraham Dice No No Te Voy A Pedir A Tu Hijo Más Bien Por A Mi Mismo He Jurado Y Se Da Cuenta Que Dios Es Un Dios Diferente Que Dios No Es Como Los Dios De De Todo El Mundo De Todo El Pueblo Que Dios Realmente Nos Ama Dice Que Esos Son Los Dos Legados Este Judío Dice Que Son Los Legados Que Abraham Le Da Al Mundo Número Uno Conocer A Un Dios Que Es Creador Entonces La 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 Cuestión Aquí Es Esta ¿Por Que Nos Ama Dios Y La Respuesta Es Porque Dios Nos Creo Por Eso Nos Ama Con Un Amor Incondicional Con Un Amor Eterno Con Un Amor Perfecto ¿Por Que Nos Ama ¿Por Que Amo Yo A Mis hijos Pues Porque Son Mis H Ni Siquiera Le Puedo Decir Porque Los Amo Nomás Sé Que Los Amo Si Y Cuando Tuve Mi Primer Hijo Lo Amé Un Chorro Y No Sabía Que Iba A Pasar Cuando Tuviera Un Segundo Hijo ¿Cómo Le La Amo Igual Que Al Otro No Le He Robado Nadita De Amor Al Niño Amo A Mi Hija Igual ¿Cómo Los Amo No Sé Soy Su Padre Y Luego Dios Nos Mandó Daniela Y Me Di Cuenta Que Los Amo A Todos Igual Y Luego Sin Saber Mi Esposa Porque Se Había Operado Para No Tener Hijos Dios Nos Mandó Uno Más Tengo Cuatro Hijos No Creo que Por Valiente Es Que Es Que Si Me Lo Mandaron Y Tuve Que Hacer Un Ejercicio De Saber Que Yo No Soy Mío Mi Esposa Y yo Hablamos De eso Y nos Reímos Yo Creo Que Dios Se Nos Quedó Viendo Y Dijimos Señor Gracias Por Mandar A Tres Hijos Gracias Ahí Está Yo Decimos Nosotros Dios Se Creo Y Se Empezó A Reír Y Dijeron Estos Chavos Creen Que Ellos Tienen Planes No Son De Ustedes Son Míos Y Entonces Un Año Y Ocho Meses Después Que Mi Hija Nació Lupita Y Yo Cargamos A Otro Niño Que Se Llaman Nathan Nathan Que Quiere decir su Nombre Regalo de Dios Porque Fue Un Regalo De Dios Y Cómo Le Hacemos No Sé Pero Los Amamos A Los Cuatro Cómo Entender El Amor De Dios Te Ama Porque Eres Su Hijo Es Todo Te Ama Porque Eres Su Hijo Y Por Eso Ama A Los Guapos Y A Los Feitos Y A Los Gorditos Y A Los Flaquitos Es Nuestro Creador Seas Tú Como Seas Estés Como Estés Dios Ya Te Ama Y Sabes Que Por Ese Amor Que Dios Te Tiene Él Dio A Su Hijo Por Ti Para Que Tú Siempre Estés Cerca De Él Dio Lo Mejor Que Tiene Por Ti Porque Tú Eres Su Hijo Y Tú Tienes Que Aprender A Conocer A Ese Dios Cada Día Más Los Caminos Por Los Cuales Te Quiere Llevar Algunas Veces Son Caminos Desconocidos Para Ti Pero Tú Tienes Que Ejercitar La Fe En Él Es Tu Creador Por Tanto Te Ama Es Padre Por Eso Se Relaciona Contigo En Una Forma Personal Y Es Jehová Y Créame Que No Estoy Haciéndole Promoción A Su Iglesia Es Jehová Y Quiere Decir Jehová Tú Proveedor Cada Vez Que Escucha El Nombre De La Iglesia Sepa Que Ese Dios Es Su Creador Es Su Padre Por Eso Se Relaciona Con Usted Pero Está Comprometido Con Usted A Proveer Todo Lo Necesario Abraham Nunca Hubiera Conocido A Dios De La Forma En Que Lo Llegó A Conocer Si Se Niega A Poner A Dios En Primer Lugar Si Abraham Dice No Señor Yo Aquí Me Quedo Abajo Yo Ni Creas Que Voy A Esa Montaña Porque En Esa Montaña Tú Me Estás Pidiendo Lo Más Valioso Que Yo Tengo Si Abraham No Se Atreve Nunca Conocer Jehová Jire Si Abraham No Es Obediente Y Pone Al Niño Mire Que Tremendo Caso Porque El Niño Llega Un Momento En Que Le Dice Papá Y Ahí Está La Leña Y Dios Proverá Pero Llega El Momento En Que Lo Pone Tal Vez Lo Ata De Sus Manos Y Está Listo Con El Cuchillo Y Es Más Siempre Le Decía Abraham Pero Esa Vez El Ángel Dijo Abraham Abraham Como Que Con Mucha Urgencia No Toques Al Un Seguro No 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 Ya Sé Que Me Has Puesto En Primer Lugar Voltea Y Ahí Está El Cordero Y Había Un Cordero En Un Árbol Trabado Por Sus Cuernos Eso Es Lo Que Yo Quería Sacrificar Pero Estaba Probando Para Ver Si Tú Eres Capaz De Ponerme A Mí En Primer Lugar Dios No Te Dios Solamente Va A Probar Tu Corazón Para Ver Si Tú Lo Pones A Él En Primer Lugar Cuando Él Confió En Dios Las Promesas Se Afirmaron Confía En Dios Para Que Las Promesas De Dios Sobre Tu Vida Se Afirmen Confía En Dios Decídete A Conocer A Dios En Otra Dimensión Decide Confiar En La Palabra De Dios A Lo Alguno Ya anda Temeroso Me Van A Dar Mucho Diaginaldo Y Voy A Tener Que Dar El Diezmo Y Es Bastante Diga Conmigo Que Bueno Que Sea Bastante Porque Si Es Bastante Diezmo Quiere Decir Que Usted Se Va A Quedar Con El 90% Y Eso Es Mucho Más Le dije Un día A unas Personas En la Iglesia En esta Iglesia Queremos pura Gente Que Diezme De 2000 A 3000 Pesos Por Semana Y No 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 Voy a Decir Usted Porque Ustedes Son Otra Iglesia Algunas Personas Se Molestaron Pero Yo Nomás Dije Nomás Para Ver Donde Tenían Su Corazón Algunos Se Molestaron Porque Dije Este Pastor Que Onda O Sea Yo Como Diezmo Doscientos Ya No Me Quiere Aquí Quiere Puros De 2000 Y 3000 Les Ganó Su Su Corazón Medio Tacaño Ya Ve Lo Que Dicen De Los Regiomontanos Que No Es Cierto No Es Cierto Dicen Que La Clínica Que Está Ahí La Clínica De Maternidad Del Seguro Dicen Que Es Una Fábrica De Coditos No Es Cierto Eso De Los Regiomontanos Que Somos Codos No Es Cierto Pero Por si A alguno Se le Andaba Queriendo Pegar Ese Espíritu Entonces Dije Que Pura Gente Que Diezme Dos Mil Y Tres Mil Pesos Y Uno Se Enojaron Pero Se Enojan Porque No Entienden Porque Si Alguien Diezme Dos Mil Pesos ¿Por qué Diezme Dos Mil Pesos Porque Llegaron Veinte Mil Pero Si Hubiera Dicho Este Año Yo Quiero Aquí Pura Gente Que Gane Veinte Treinta Mil Todos Hubieran Dicho Amén Unos Hubieran Salido A Danzar Y Si Pero Yo Lo Que Quería Era Hacer Una Prueba De Su Corazón Una Prueba De Su Corazón Y Algunos Pues Salieron Reprobados Pero Algunos Otros Pueden Salir Aprobados Y Algunos Tal vez Dijeron Oye ¿Está Bien Eso? Qué Bueno Fuera Que Aquí Toda La Gente Tuviera Bastante Dinero Para Diezmar Alguien Dígame Eso Quiere Si Que Tienen Un Chorro De Dinero Pregunta En la Vida Suya Usted Pone A Dios En Primer Lugar Usted Qué Clase De Hijo Es Como El Hijo Pródigo Que Toma Los Bienes Del Padre Y Los Desperdicia Hay Algunos Tremendos Allá En Monterrey Aquí No Pero Hay Algunos Tremendos Que Dios No Les Da Más Porque Sabe Que Si Les Da Más Se Alocan De Volada En La Iglesia Están Orando Y Bien Consagrados Y Todo Pero De Repente Se Imaginan Ay Si Me Llega El Aumento Ese Que Le Estoy Pidiendo Al Señor Por Fin No Voy a Poder Hacer Quién Sabe Y Piensan Mal Tuve Un Amigo Que Un Dijo Cuando Éramos Jóvenes Hace Muchos Años Cuando Yo Yo Crezca Voy a Ser Bien Rico Y Lo Primero Que Voy a Comprar Es Un Carro Bien Bonito Y Dijo Y No Los Voy a Subir A Ustedes Para Los Amigos De La Iglesia Pero Todas Las Muchachas Que Miren La Calle Las Voy a Andar Subiendo Nomás Y Yo No Le Dije Nada A Él Pero Pensé Este No Le Va Dar Dios Carro Nunca Me Lo Encontré Como 15 Años Después Adivine Que No Tenía Carro Que Dios Ya Sabía Que Ese Tremendo De Antemano Ya Estaba Perdido Mejor Dios Lo Cuidó No Dándole Carro En Bici Pues No Se Podía Hay Algunos Que Dios A veces Ha Tenido Unas Bendiciones Nomás Porque Sabe Que Nosotros No Estamos Listos Si Pasa De Repente Hermano A lo Mejor Uno De Los Que Pasaron Aquí Aumenten De Sueldo Y Me Den Mejor Trabajo Y Le Dan Mejor Trabajo Y Luego Pasan Una Semana Y Ya No Va A La Iglesia Pasan Tres Cuatro Semanas Alguien Los Va A Visitar Y Hermano Es Que Gracias a Dios Tengo Mucho Trabajo Ya Por Ya no Puedo ir a la iglesia Yo ya no sé ni cómo orar a veces cuando me Dicen El Pastor Por Un Mejor Trabajo Ya No Sé Cómo Orar Porque De repente El corazón Es probado Y el corazón No está Listo Para Poner A Dios En El lugar Que Le Corresponde Volte Con Alguien Ahí Dígale Tú Cómo Andas Cómo Andas Te Vamos A Estar Observando Te Vamos A Estar Cuidando Termino Hermanos Diciéndoles Esto Usted Puede Ser Hijo Pródigo Puede Ser Hijo De Casa Sé Que En Esta Casa En Esta Iglesia Hay Una Visión Clara Muy Definida Y Se Ocupa De Gente Que Ponga En Primer Lugar A Dios Para Que Dios Siga Logrando Los Propósitos Eternos Que Tiene En Esta Ciudad Hermanos Hermanos Ustedes Aquí En Reynosa Con Algunas Otras Iglesias Son Una Puerta De Dios En Medio De Una Ciudad Donde Por Años Ha Sido Difícil Por Las Situaciones De Violencia Que Se Han Vivido Nosotros En Monterrey No Somos Tan Ajenos Aunque Aunque Siempre Esta Parte De La Frontera Ha Sido Difícil Aquí Se Nehita Mucho De Dios En Todas Partes Pero Pero Muy Específicamente Aquí Parecen Haberse Amacizado Parecen Haberse Detenido Pero Iglesias Como Ustedes Son Una Puerta Del Cielo Abierta De Bendición Para Que Las Cosas De Dios El Reino De Dios Se Establezca Hermanos Los Felicitamos Por Todo El Avance Que Han Tenido Felicitamos Admiramos A Los Pastores Si Y Se Nehita Gente No Como Los Hijos Pródigos Que Toman Lo De Dios Y Lo Despilfarras Necesitan Como Los Hijos De Casa Que Se Quedan Ahí En Casa Y Que Sacan Adelante La Visión Hijos De Casa Que Pongan A Dios En Primer Lugar Hijos De Casa Que No Les Duela Estar Siendo De Bendición Para El Reino De Dios Así Es Que Hermanos Este Este Año Les Motivo A Que Ustedes Sean Esos Hijos De Casa Que A lo Mejor En Un Momento Dado Creen Ustedes Que No Han Disfrutado Ni De Un Cabrito Pero Escuchen La Voz Del Padre Muy Amorosa Diciéndoles Hijo Todo Lo Que Yo Tengo Es Tuyo Porque Tú Estás En Casa Con Termino Con Esta Reflexión Ustedes Son Hijos De Casa Veo Algunos Hermanos Que Por Años Los He Visto Aquí Hemos Disfrutado De Algún Tiempo Juntos Sigan Adelante El Pastor Miguel Nos Platica De Las Experiencias De Ustedes Nos Alegramos Nos Gozamos De La Fe Puesta En Ustedes De Lo Que Dios Está Haciendo Y Va A Hacer Con Ustedes Sean Esos Hijos De Casa Que Atrapan La Visión De Dios Para Sus Vidas Y Que Están Dispuestos A Ser Parte Del Establecimiento De La Obra Como Hermanos Poniendo A Dios En Primer Lugar En Todo Lo Que Ustedes Tienen Recon Sagren Hoy Su Vida Al Señor Recon Sagren Hoy Sus Dones Al Señor Sus Talentos Si Recon Sagrense Al Señor Decidan Poner A Dios En Primer Lugar En Su Vida En Sus Finanzas En Todo Lo Relevante En Sus Vidas Hermanos Los Motivamos Nadie Puede Robar La Bendición De Los Hijos Nadie Nadie Los Problemas No Pueden Robar La Bendición De Los Hijos Nada Ni Nadie Hermano Robará El Propósito Que Dios Tiene Con Ustedes Cuantos Dicen Amén En Esta Hora Yo Les Quiero Pedir Que Se Pongan En Pie Por Favor Y Yo quisiera Invitar Aquí Al Frente Por Favor A Personas Que Puedan Decir Yo Quiero Conocer A Ese Dios Al Dios De Abram Al Dios Que Prove Tal Vez Usted Tiene Hoy Una Necesidad En Su Vida Y Usted Necesita Jehová Jireh Yo Quiero Invitar A Todas Esas Gentes Que Hoy Se Quieran Reconsagrar Al Señor Reconociendo Que La Vida Que Ustedes Tienen Toda Es De Dios Que Vengan Aquí Al Frente Que Empiecen A Pasar En Esta Hora Al Frente Recon Sagrándose A Dios Hay Gente Aquí Con Dones Con Talentos Con Educación Con Dedicación Al Señor Gente Con Trabajo Con Un Trabajo Especial En Dios En La Obra De Dios Es Para Ustedes Esta Palabra Hijos De Casa Que Por A Hace Servido A Pesar De Las Circunstancias Adversas O Difíciles Y Se Han Reconsagrado Al Señor Si No Siempre Sin Problemas No Siempre Sin Dificultades Matrimonios Que Han Pasado Por Situaciones Difíciles Familias Que Han Experimentado Algunas Situaciones Adversas En Sus Vidas Pero Que Eso Nunca Ha Minado Su Anhelo Y Su Deseo De Servir Al Señor Es Para Ustedes Este Llamado Sirvan A Dios Con Entereza Con Todo El Corazón El Señor Conoce Tu Corazón El Señor En Un Determinado Momento Mira Tu Aflicción Pero El Señor No Está Obstaculizado Para Bendecirte Para Cuidarte Para Proveerte Porque El Señor Es El Todopoderoso Dios Contigo Si Dios Contigo Quien Contra Ti Si Dios Contigo Quien Contra Ti No Permitas Que Las Situaciones Roben Tu Fe En Una Forma Personal Platica Con Dios Es un Tiempo Donde Tú y Dios Pueden Platicar Los Que Están Parados En Sus Asientos Pueden Sentarse Si Quieren Los Que Pasaron Quédense Ahí O Si Quieres Pasar Al Frente Todavía Lo Puedes Hacer Pero Es Un Tiempo En Donde Dios Trata Contigo Y Está Pidiéndote Que Entregues Más Que Dinero Tu Corazón Y Tu Vida Él Una Vez Que Tú Le Entregas El Corazón Tu Vida Le Puedes Entregar Cualquier Cosa Lo Único Que Él Quiere Es Bendecirte Sigue Orando Ahí En Tu Lugar Sigue Orando Quizás La Escasez De Tu Vida Tenga Que Ver Con Que Finalmente Has Creído De Una Manera Pero Esa Manera Finalmente También Te Ha Llevado A Una Situación De Ruina A Una Situación De Dificultad Económica Lo Importante Es Creer En Él Y Seguir Sus Principios Y Su Orden Y Su Matemática Porque Dios No Falla En Su Matemática Dios Quiere Bendecirte Sigue Orando Ahí Donde Estás Es Un Nuevo Tiempo Para Confiar En Dios Para Creer En La Bondad En La Gracia En El Amor Y En El Cuidado De Dios Para Tu Vida Sin Duda Dios Tiene Y Ha Tenido Cuidado De Ti A Cada Momento Porque Dios Te Ama Con Un Amor Eterno Con Un Amor Incalculable Quiere Llevarte A Cumplir El Propósito Que Él Tiene Sobre Su Vida Estás Aquí Por Dios Estás Vivo Por La Gracia Y La Misericordia De Dios Tenemos Mucho Por Lo Cuál Agradecer Mucho Por Lo Cuál Bendecir Al Señor Por Sus Planes Para Ti Sus Planes Son Perfectos Y Son Eternos Por La Oportunidad Que Tú Yo Tenemos De Consagrarnos A Dios De Servir De Voluntariamente Ofrecer Nuestra Vida Al Señor Porque De hecho A Él Ya le Pertenece Confíale Tu vida Al Señor Confíale Tu matrimonio Confíale Tu ser Confíale Tu futuro No Tengas Miedo Porque El Señor Proverá Para Ti Como Lo Hace Con Los Pájaros Con Los Lirios Y Cumplirá Su Propósito En Ti Cumplirá Su Propósito En Ti Él Él es Tu Creador Él Es Tu Padre Él Es Tu Creador Y Él Nunca Va a Fallar Él Nunca Te Abandonará Tal vez Hay en este Lugar Alguna Persona Que Desconfía Del Cuidado Y la Protección De Dios Porque Un Día Su Padre Le Abandonó No Proveyó No Fue Lo Su 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 Pero déjame decirte que el Padre eterno que nosotros tenemos es la figura perfecta de paternidad y él está contigo el te tiene en su mano él no te dejará el no te abandonará en ninguna circunstancia y él estará contigo hasta haber cumplido el propósito que él tiene sobre tu vida como un padre se compadece de sus hijos Así se compadece Jehová de aquellos que le aman, de aquellos que le temen, de aquellos que le buscan Yo quiero orar por ustedes esta hora Padre en el nombre de Jesucristo Señor delante de ti estamos Tu iglesia Señor, tus hijos Y hoy Señor comprendemos, entendemos, decidimos confiarte la vida Señor Porque tú eres nuestro creador, eres nuestro Dios, eres nuestro Padre Señor en el nombre de Cristo Jesús Rogamos Señor que nuestra vida sea agradable a ti Señor Que por gracia y misericordia tuya Señor seamos aceptos en Cristo Jesús para ti Señor Y mira Dios, cada persona que está en este lugar Señor Ofrendando su corazón, su vida Delante de ti Señor entendiendo que tú eres El que nos tiene aquí Que por ti, que por Cristo Jesús tenemos vida Señor cada uno de nosotros estamos delante de ti Sabiendo que sin ti nosotros no somos nada Y todo lo que somos, todo lo que tenemos te pertenece a ti Señor Hoy Señor pone en nuestro corazón esa pasión, ese amor Que tenía David cuando David expresa Señor ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo? Para que podamos ofrecer cosas semejante Porque todo es tuyo Señor y solamente de lo recibido de tu mano Es que nosotros te damos Señor Gracias por darnos la posibilidad Señor De a través de las ofrendas De nuestra vida, de nuestras ofrendas financieras De nuestros diezmos, de nuestro compromiso y fidelidad Señor A ti en amor Que a través de ello podamos nosotros desde la tierra Señor Honrar tu corazón, tocar tu corazón A través de una ofrenda entregada con amor Como lo hizo Abel Y tú recibe Señor, nosotros damos Pero tú eres quien recibe Abel De una ofrenda en la tierra Pero esa ofrenda fue recibida Y vista con buenos ojos por ti En el cielo Señor Que cada uno de nosotros seamos capaces de ofrendarnos para ti De ofrendar nuestra vida entera Nuestro tiempo, nuestro servicio, nuestro trabajo Nuestras ofrendas, nuestros diezmos Señor Que nuestra casa sea tu habitación Señor Que nuestra familia sea ese lugar donde tú habitas Señor Que nuestra propia vida sea un templo para ti Señor Nos consagramos a ti Señor Te ofrecemos Señor todo lo que nosotros somos En el nombre poderoso de Cristo Jesús Señor Y por todo lo que has hecho hasta hoy con nosotros Recibe toda la gloria Señor Y por todo lo que estás haciendo Recibe toda la gloria Y por todo lo que harás en un futuro Señor En el cual confiamos en ti Tú recibirás toda la gloria Toda la honra Y toda la alabanza Señor Por siempre En el nombre de Cristo Jesús Señor Amén 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 Gracias a Dios por esta mañana hermanos Damos gracias a Dios por el mensaje Y por su mensajero ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Si le dan un aplauso déselo a Dios Porque Dios trajo el mensaje en esta mañana ¿Verdad? Muy bien hermanos Pues vamos a continuar con el programa Ya es un poquito tarde Pero lo vamos a tratar de hacer lo más rápido posible Nos preparamos para diezmos ofrendas En esta hora Si usted necesita un sobre para primicias En la parte de atrás lo tiene el cinto ¿Sí? Recuerden que vamos a darle la primera semana Del año de salario a Dios Y esto es una invitación totalmente voluntaria Es una invitación para que usted lo quiera hacer voluntariamente Lo pueda hacer ¿Verdad? Así es que vamos a hacerlo Y si usted desea puede pasar por un sobre Solo si usted desea ¿Ok? El Ministerio de Administración de Terrellas Invita a participar del principio público De primicias que sigue repartiendo sobres En la parte de atrás Si usted desea participar en eso Repito, solo si usted desea Lo puede hacer Puede ir por su sobre A la parte de atrás ¿Ok? También Mientras Vamos a diezmar Y ofrendar En esta mañana En esta hora ¿Ok? Adelante Bueno mis hermanos Si están listos Los invito a que Nos pongamos de pie Para entonar esta alabanza A nuestro Dios Las cadenas de la muerte Se me quitó Para mí ya no hay condenación Hay libertad 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 Yo proclamo al que en la cruz por mí Y cambió Y cambió mi duro corazón Por libertad 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 Rompió mis cadenas Al que elijo Al que elijo Hace libre Es libre En verdad Al que elijo Hace libre Es libre Es libre En verdad Al que elijo Hace libre Es libre En verdad Rompió mis cadenas Me dio vida nueva Me dio vida nueva Y al fondo del mar He hecho mi maldad Lavó mis pecados Y me ha perdonado Solo en el nombre de Jesús Rompió mis cadenas Me dio vida nueva Me dio vida nueva Y al fondo del mar He hecho mi maldad He hecho mi maldad Lavó mis pecados Y me ha perdonado Solo en el nombre de Jesús Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad Dios te damos gracias por este tiempo Por esta entregarte a través de la adoración Los diezmos y las buenas que tú has pedido Quizás algunos primicias Gracias por estos principios Que son infalibles Y que bendicen nuestra vida Gracias en el nombre de Jesús Amén Posmaná para señoritas Sábado 17 de diciembre A las seis en punto Costo de recuperación 50 pesos Maná para varones adultos 3, 4 y 5 de febrero Inscribirse a la salida Costo 850 pesos Maná para varones adultos 3, 4 y 5 de febrero Inscribirse a la salida Por favor inscribirse de una vez Posada de jóvenes Sábado 10 de diciembre En oficina Gire de 5, 30 a 9 PM Cooperación 40 pesos Por favor pasar a denotarse Y pagará la salida Con Damaris, Cecilia, Larisa o Mirella Velada de oración de jóvenes Sábado 17 de diciembre 5, 30 a 9 Velada de oración de jóvenes Sábado 17 de diciembre 5, 30 a 9 Ok Déjame ver si tengo más El ministerio Ok Hermanos ¿Cuántos tienen hambre? Yo más Si se descuidan Me los voy a comer a la salida Dios les bendiga Somos despedidos Acuérdense 25 de diciembre Vamos a guardar silencio Vamos a guardar silencio Y luego ya después hacemos Todo lo que queramos Ok 25 de diciembre Nos vemos Oficinas Gire ¿A qué horas? Algunos van a llegar aquí Se les va a olvidar 25 de diciembre Oficinas Gire Ok 1 de enero Oficinas Gire ¿A qué horas vamos a llegar? ¿Qué vamos a llevar? Espero que lleven Siempre sobra mucho Bueno, ahí lo lleven ¿Verdad? Siempre hay panzas aventureras No, no se crean Siempre hay Cristianos muy dispuestos A bendecirnos Con Con su apetito ¿Verdad? Así es que lleven Lo que hayan hecho Y los esperamos Ahí te esperamos Pepe ¿Sí? 25 día primero Después de 25 día primero Ya nos vamos Por eso se apagaron los aires Ya nos vamos 25 Porque algunas personas Se habían quejado de eso Del aire Después del día primero El día 8 Ya nos vamos a empezar A ver ahí Formalmente Ya no regresamos para acá ¿Estamos? ¿Sí? ¿Sí? El primer culto Ya les vamos a decir La hora específicamente Pero creo que está A las 9 y media de la mañana Algo así Y el segundo culto Empieza Hora y media después ¿Ok? O una hora Pero lo vamos a Ya con datos y todo Y en una hojita Se lo vamos a dar En su mano ¿Ok? ¿Estamos? Ok Vamos a darle rápido Porque tenemos hambre Que Dios les bendiga Vamos a cantar Nuestro Señor Jesús 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 tú eres el amigo que me ama Jesús tú eres la esperanza de mi vida Eres, 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 eres tú Eres, eres, eres tú Jesús tú eres el camino y la vida Jesús tú eres salvación y alegría Eres, 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 eres tú Eres, eres, eres tú Tú eres, eres, eres Señor Tú eres Rey, eres Señor En una cruz fuiste a vencer En grandecido eres Dios Me levantaste con poder Tú eres Rey, eres Señor, en una cruz fuiste a vencer, engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Jesús, tú eres el amigo que me ama, Jesús, tú eres la esperanza de mi vida, eres, eres, eres tú, eres, eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida, Jesús, tú eres salvación y alegría, eres, 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 eres tú, eres, eres, eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, en una cruz fuiste a vencer, engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, en una cruz fuiste a vencer, engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, en una cruz fuiste a vencer, engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, en una cruz fuiste a vencer, engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Hermanos, solo un momento, hay un anuncio. Hermanos, el hermano que cantó Germán Esparza va a estar en aquella orilla en una mesa promoviendo sus discos. Si alguno de ustedes quiere ayudar a este tipo de ministerios, con eso ellos se sostienen, con la venta de sus discos. Germán Esparza, la orilla estará vendiendo sus discos.